¡Uy, ya! ¡Se abrió! Si es que él vino por acá, quiere decir que no hay que tener miedo. No, 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 no hay que tener miedo. 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 ¿Listos? ¿Preparados? No hay que tener miedo. 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 No, Sebastián, no. botones. ¿Pero por qué? No, no, no. Porque esto es para Lucas. Lo hicimos para él, así que hay que esperarlo a él. Está bien. Está bien. Pero el apoyo al panqueque que es a la directora se va a enojar si no, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo no le vas a poder llevar a la directora? Tomás, llévale todos estos. Y no te olvides de avisarle que los preparé yo. ¿Sí? Sí. Con cuidado, ¿eh? Andá, despacito. Va a estar parejo, ¿eh? Sí. ¡Qué torta! ¡Qué torta! ¡Qué torta! ¡Mercedes! ¡Esperen, esperen! Quiero hacer una pregunta. ¿Lo vieron a Lucas? Está arriba, no quiso bajar. Sigue medio triste. ¿Triste? Bastante. Bueno, chicos, todos a lavarse las manos, a limpiarse, que yo voy a ver qué puedo hacer. Me voy a encargar de la gente. Al bañón. Están todas pegoteadas. No me salen. Vení, yo te ayudo. Gracias. Hola. Hola. ¡Tali! ¿Qué te pasa, Julián? Nada. Eh, ¿sabés qué? Sali va a tener novio. ¿En serio? Contanos, Sali. ¿Cómo es? Es muy lindo. A ver, esperá. Me lo voy a imaginar. Tiene ojos color almendra, pelo lacio y desmechado y... Julián, ¿qué hacés? Te volviste loco, mirá. Vos sin querer. Anda a lavarte de la ropa porque te vas a reflear. Bueno, escúchame. Se me ocurrió una idea y se la hicimos a Tali para conocer al chico. No, no, no. ¿Por? ¿Por qué no? Está mal hacer eso. Bueno, está bien. Era una idea nada más. Por un ratito que la espina, eh, se va a enojar, ¿no? Sol, ¿tú bien? Conmigo no fijas, eh. Que sé que estás triste. No, yo a vos no te puedo engañar. ¿Y por qué estás así? Si salió todo bien. O más o menos. No me llevaron al reformatorio, pero igual, sigo sin mi hermanita. Bueno, pero no podés quedarte así para siempre. ¿Y qué querés que haga? No tengo ganas de hacer nada. ¿Cómo que no? Tenés que hacer algo que te gusta. Tenés que, no sé, divertirte, distraerte un poco. Porque cuando encuentres a tu hermanita porque la vas a encontrar, escuchar bien lo que te digo, tenés que estar muy, pero muy bien. Y tenés que empezar ahora mismo para eso. Así que mañana mismo volvés al fútbol. No, no, no te acordás que María Julia me prohibió ir a la práctica, no. Pero no te preocupes por eso, eh. Yo me encargo. Mañana mismo tenés que ir sí o sí a práctica, ¿estamos? Y ahora, Adelie, vamos. Oh, dale, vení, vení, que tus amigos se están esperando. No, no, dale, 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 vamos, vamos, vamos. Caminando, caminando, rápido, rápido. Punto, punto. Guau, no sabías que por mi pasillo salías a la cochera. ¿Vamos a jugar? Claro, sé que están todos los juguetes. Dale, vamos. Vas a ver, jocetita. Toma. Ella es la verdad, la alegría, la paz. Ella es como yo, igual. Amiga, no me falles. No, 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 no me falles. Y a Cici, 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 a Cici. ¡Vamos a buscar! Para mirar la vida. Para mirar la vida, yo te dedico. Cici, a Cici, a Cici, a Cici. ¡Vamos a ver, jocetita! ¡Vamos a ver, jocetita! Sí, 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 sí. Me re gusta tu vestido. Está, sí. Esto no te lo puedo dar, pero te voy a prometer que mañana te traigo una. ¿Para mí? Sí, para vos. ¡Qué bueno que es tener amigas! ¡Laura! ¡Déjame que rápido! ¡Laura, ¿dónde estás? Hola, Ezequiel. Hola, hola, hola. No sabés lo que pasó. ¿Qué pasó? A ver, cuándome. Eh... Jugué todo el día. Ah, si jugaste todo el día, tenés hambre. Mirá la torta que te traje. Gracias. Bueno, pero ya me tengo que ir. ¿Tan rápido? Sí, porque estamos festejando a comprarme un amigo. Y si no me ven, ya me van a empezar a buscar. Bueno, anda. Pero mañana vengo, ¿eh? Chau, Laura. Chau. ¿Por qué no querés que le cuente? Porque si no se da cuenta que lo sé. Y como está un peleador, se va a enojar conmigo. ¿No nos vamos a ver nunca más? ¿Pero cómo que no? Podemos ser amigas, en secreto. Está re bueno. ¿Te gustaría? Sí, pero mañana no vas a poder venir. Viene Ezequiel. A lo mejor, él no puede venir. Buen día, señorita Electora. Yo no le traje un panqueque. Cuidado, cuidado con eso. No quiero gracias. Cuidado, me va a manchar los papeles, Mateo. ¿Son papeles importantes? Muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué son? Son unos antecedentes que pedí en el juzgado. ¿Ante qué? Le dije que tenga cuidado. Le dije, por favor, que me los va a manchar. Bueno, sí, pero ¿para qué son esos ante... Ante... Antecedentes, Mateo. Antecedentes sirven para saber algunas cosas del pasado de cada uno de ustedes. Si estuvieron enfermos, si tienen estudios, en fin, datos en general. ¿En serio? ¿Entonces usted sabe todo, todo, pero todo nosotros? Bueno, no. Porque la mayoría de ustedes no tiene antecedentes. ¿Y yo? Usted sí. ¿Ahí dice que no son mis papás? Eso no se lo puedo decir. ¿Por? Porque es información confidencial, Mateo. Dele, porfa. Sí, sí. No, no, no. No puedo. Basta. Váyase. Llévese eso de acá. Déjeme trabajar. ¿Vamos? Ufa. ¡Uy! Fue sin querer. Pero ¿será posible? Les dije que tuviera cuidado. Bueno, levante todo esto de acá. Vaya a buscar algo para limpiar. Mateo, vaya a buscar rápido algo para limpiar. Bueno, pero fue sin querer, ¿eh? ¿Qué cosa todavía está acá? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo está, Arda? La verdad no. ¡Viene, viene, viene! ¡Lukita! ¡Mirá la torta que te hice! ¡Fuera! Sí, mirá, mirá. Nosotros hicimos panqueques. Sí. Buenísimo. Me parece que vas a tener que decidir cuál te gusta más. ¿La pruebo? ¡Claro! ¡Claro! A ver, permí, permí. Hablá con la boca llena, no me importa. De estilo, de estilo. Está buenísimo. ¡Como te quiero! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, chica de la coca! ¡Eso! Van, dale, vamos. Panquequito. ¿Va, eh? ¿Qué vos quieras? Está riquísimo Sí, vamos Sí, bueno, está difícil Me parece que voy a tener que probar un poco más ¡No, no, no! ¡Lucas! ¿Qué te gusta? ¿Esto o eso? ¡Que lo haga! ¡Shh! Me parece que... ¡Los panqueques! ¡Vos probá, probá, probá! ¡Vas a ver qué rico! ¡Pruá! ¡Eh! Tranquila, tranquila ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Coco, estás despierto? Sí, me estás cambiando ¡Vamos, mentirita! ¡Quieres desayunar, vamos! ¡A la cena! ¿Eh? ¡Ay, ya voy! ¡Hola! ¡Hola! Eh, ayer contó el lío que hubo No te pude decir... ¿Qué? Gracias por hablar con Sebas Me arriesgaste No fue ya No, sí que fue, en realidad... Gracias, ¿eh? ¿Bajamos? Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya se fueron todos! ¡Voy a perder mi desayuno! ¡Álvaro! ¡Eh! ¿Qué pasa? Te traje el desayuno ¿Vos me trajiste el desayuno a mí? Sí, sí, te aviso que no te traje servilletas porque se me quedaron todas ayer en el canto No te hagas la graciosa, recién me levanto y te hace la graciosa Bueno, che, te traje el desayuno para que te despiertes con energías para trabajar ¡Vamos! ¿Perdón? ¿Eso? Lucas se fue a entrenar Así que las tareas que él tiene que hacer en el lugar las vas a hacer vos Así que arriba moviéndose a limpiar No, no, ni lo sueñe, nena Me parece que te equivocaste de personaje Estás buscando a Tobías vos Por acá no anda Yo te gané a vos Vas a hacer lo que yo diga Ese era el trato Vos no sos hombre de palabra Sí, sí, soy hombre de palabra Soledad, te pido igual que no te desubiques Que no te aproveches Soledad, llévate ¡Esto! ¡Soledad! ¿Qué tengo? Solo con el pecado de los mosquitos ¡No! ¡Te agarró! ¿Quién? ¡La terociframosis! ¿La qué? Esa es una enfermedad re grave ¡Yo la tuve! ¿En serio? ¡No, no, no, no! ¡No te toques! ¿Y cómo se cura? ¡Descansando! Mirá, yo estuve un día entero quietita, pero quietita en la cama ¿Y si no descansás, qué pasa? Nada, te operan acá y te agarran todo acá Mejor me voy a acostar Bueno ¡Pues! ¿Qué? ¿No desayunaste? Sí, pero... ¡Pengo hambre! ¡Yo también tengo hambre! ¡Ahora no hay que limpar! ¡No me lo toquem y así! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Que es una! ¡No! ¡Aquilosa! ¡Vamos a la plaza! ¡No, no! ¡Si nos ves Carola junta, nos mata! ¡Vamos separados! Bueno, está bien Yo voy primera Pero si no te veo en la plaza Te cuento todo a Carola ¡Dios! ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! ¡¿Qué tal! No voy a la práctica No! ¡Para! 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 Antes me tengo que ayudar, por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Voy mal! Cada mañana me levanto y me miro al espejo Veo mis orejas, ¡ay, qué feo que estoy! Cuando he escapado del colegio, quiero rajarme muy lejos Y limpiando vidrios por la calle yo voy Tengo que encontrar la solución para enfrentar mis problemas Toda esta locura comenzó cuando te conocí, nena Voy mal, ando de cabeza, voy mal Tengo que jugarme por ella, esto es un desastre total Voy mal, voy mal, ando de cabeza, voy mal Voy mal Yo descerebrado porque te quiero a mi lado, ando de cabeza, voy mal Yo descerebrado porque te quiero a mi lado, ando de cabeza, voy mal Y por eso te pedí que vinieras Quería pedirte disculpas, la verdad que lo que hizo Bárbara me avergonzó mucho Pero usted no tiene la culpa de eso Ya sé, pero está bajo mi cuidado Pero eso no tiene nada que ver Si, si sabés, estuve pensando en mandarla de nuevo a Suiza Pero no sé Mi hermano y su mujer son gente muy ocupada Yo creo que todos tenemos ocupaciones, o no Si Si, además cuando vivía con ellos allá, hacía lo que quería Esa fue una de las razones por las cuales mi hermano aceptó que viniera Por ahí es eso lo que le molesta a ella Que la tengan como una bola sin manija, de aquí para allá Que sea como una carga para ellos A lo mejor necesita un poco más de atención Si, puede ser ¿Te sirvo otro? No, 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 tengo mil cosas que hacer en el hogar, me disculpa Si, no, por favor, al contrario Gracias por venir No, es una lástima, me encantaría poder ayudarlo Te agradezco Chao La verdad que no sé qué hacer con esta chica Yo no le puedo creer ¿Qué bicho le picó? ¿A loca? No sé, no sé qué bicho le picó Pero no me tienen que perseguir más Y vos me vas a decir cómo tengo que hacer Y cortale listo, ya está Hay que tener mensaje, no lo hice, lo hice como diez mil veces Pero sigue atrás mío Y bueno, entonces contale todo a Carola Si la cuento a Carola, me pego un cachetazo que me manda a la luna Y bueno, che, entonces Sí, macho Y cortala, viejo No podés seguir así No, te dejo porque se me están consumiendo los diez minutos que me quedan Y tal vez me dijo que si llegaba tarde le iba a contar todo a Carola Con suerte Lucas, ¿dónde está Julián? No, no, por... Eh, no, mejor Talio va a tener una sida con un chico Ah, en serio, mirá vos Sí, en una plaza acá nomás Y le voy a seguir para ver cómo es el chico No, 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 Carola No podés decir que eso está mal ¿Vos también? Le han dicho lo mismo Es justamente porque tenemos razón Pero Talio es mi amiga Y yo quiero saber No, Carola, ven acá No, no, Carola ¿Qué haces acá? Yo Nada Me perdí y no encontré la salida No me mientas La única forma de llegar acá es a través del pasadizo ¿Qué haces acá? ¿Vos sabés dónde está Laura, no? ¿Sabés dónde está? ¿Sí o no? ¿Para qué querés que te diga? ¿Para encerrarla de nuevo? No, no, no la quiero encerrar Decime ¿Está bien? No, pero no me digas nada No, no me digas nada No te voy a hacer nada Solamente quiero Quiero que le des esto Decirle que es de parte mía Que por favor la lea Y decirle que No, no, no No le digas nada Dale la carta nomás Gracias No, no Si yo te digo que esta chica es una atrevida Se metió a la pocina Ese es mi lugar Mercedes no es para tanto No es para tanto Les preparó Les preparó unos panqueques horribles Espantosos Y se ganó a los chicos Bueno, si se los ganó Los panqueques no estaban tan horribles Los panqueques eran horribles Yo sé lo que te digo Flacucha Es cualidad La culpa la tiene Soledad Tu nueva amiga Sí Porque ¿Para qué la llevó esta chica? ¿Eh? Para ganar terreno Si gana terreno ¿Qué pasa Mercedes? Te desplaza Si te desplaza ¿Qué pasa Mercedes? Te hunde Nos hundimos No, Soledad no es así No quiere que nos hundamos Vos pensalo No es así Ella Sí Es esta trepadora Que se trepa como la hiedra Está loca Es una maleza Es Soledad te digo Desde que está en el hogar Todo va de mal en peor Yo Yo me juego la vida Me juego la vida que le gusta a Álvaro Lo está seduciendo Lo está seduciendo No, está loca ¿Qué está diciendo? Que estoy segura Y así estás tranquila Si estás segura Si algo no le deje la cancha libre Mi amor No, 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 no No le voy a dejar la cancha libre No, algo voy a hacer Tengo una idea No me va a ganar Y si no descansas ¿Qué pasa? Nada Te peran acá Te agren todo acá ¿Ustedes quiénes son? Somos los médicos Venimos a esperarte Qué lindo, chicos Yo sí quiero la mapele Pero no, no, no No pasa nada Tranquilo Está todo controlado ¿No? Anestesia A ver si funciona 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 Entonces Preparo el bisturí ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ese piel despertaste! ¿Y eso, putito? ¿Qué? ¿Te picaron los mosquitos? No, que no quiero Que no me peguen ¡Que no me peguen! ¡Que no me peguen! ¡Así a María Julia! No me peguen No me peguen Un momentito Te pegaron los mosquitos Aparece ¿Te dejó ir así nomás? Sí Pero me dijo que no pienses Mirá que estaba re triste No Para anuales Mirá lo que te traje Es mi otro uniforme Tenemos dos cada uno Pero te lo presto, ¿eh? Porque si no Me matan Si revisan No tengo Gracias Bueno, está re lindo Pónetelo Y mira ¿Qué es? Un brillito de labio No Sí, no ¿No sabés cómo se usa? No Ven, ya te encuentro Ay, ay, ay Criminal ¿Qué quiere? Matarme de un susto No, lo que pasa es que se quiere está enfermo ¿Cómo? ¿Cómo que tiene? Sí, tiene todos puntitos rojos en la cara Parece Parece que lo picaron las hormigas Ay ¿Y está en su cuarto? Sí, está recostado, sí Ah Voy a ver No, mejor no Primero lo llamo a León ¿Qué hace usted todavía acá? Nada Está viendo la silla Qué lindo Vaya a ver la silla Afuera ¡Fuera! Sopla Bueno, muchachos Hoy suspenden todas las tareas que tengan Y se ocupan de la limpieza del hogar ¿Ok? ¿Qué? Sí, acá tienen todos los elementos para empezar Hay esponja que tienen arriba Eh, no ¿No qué? Perdóname, pero no No Yo con ayudar a Mercedes tengo más que suficiente Bueno, y conmigo no cuentes Yo me tengo que ir a terminar de trabajar en el jardín ¿Sabe qué pasa, chicos? Es que ustedes no deciden Yo soy el dueño del hogar Ustedes trabajan acá en el hogar O sea que yo les digo Que dejen las demás tareas Y tienen que hacer esto Ustedes qué tienen que hacer Esto ¿Ok? Vamos A moverse No, pero no No me pongan carita tampoco No, no, no De ninguna, de ninguna manera, señor ¿Eh? Usted perdió la apuesta Así que usted tiene que hacer el trabajo Nada de encajárselo a los demás Así que Vía Escuchame, Soledad Vía, vía, fuera Fuera Tomá Y creo que ninguna, ninguna manchita ¿Estamos? Soledad ¿Qué querés de mi voz? ¿Qué quiero? Sí, ¿qué querés? Que deje todo limpito Como un espejito Uy Soledad ¿Sabés qué? Me parece que vos no querés eso Yo sé por qué me estás molestando Todo el día ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque te gusto Yo te gusto a vos Y te digo una cosa Es lógico que te guste Porque yo suelo causar Ese efecto en las mujeres Además Con vos Todavía más Porque vos venís del campo Entonces no conocés a nadie Y golpe ves un tipo seductor Un tipo simpático Lindo, gracioso Con contactos Con linda vida Movimiento, ¿entendés? Hagamos una cosa ¿Nos olvidamos de la prenda? Querés que te doy un beso Te doy un beso No tengo drama ¿Un beso? Sí Dos Dos besos Querés, no tengo historia Está bien Pero mejor el beso Te lo doy yo ¿Ves? Ves que no se está volentendiendo Dale Ahí va Dale Espera Espera Lo que pasa es que Me da un poco de vergüenza ¿Por qué mejor no cerrar los ojitos? ¿Eh? Está bien ¿Qué significa esto? Mejor que te lo explique tu novio Tenés que terminar con esto, Tali ¿Con qué? ¿Cómo con qué? ¿Con perseguirme? Es que sos tan lindo Yo te quiero todo para mí Pero yo no te quiero Yo quiero a Carola ¿No lo entendés? Antes pensás que no es insoportable Y ahora... Mirá que le cuento todo a Carola, ¿eh? Portala con Carola ¿No lo entendés? Ella no te hizo nada Yo no te quiero Y a mí qué me importa Yo le cuento igual No, 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 no Pará, Carola No está bien que lo suspilles Es un ratito nada más No veo al chico Y nos vamos Ah, Tali ¿Y tu novia? Fue a comprar helado Entonces, bueno, en seguida Bueno Eh... Me quedo acá y me lo presentás Todavía no quiero presentar a mi novio Mejor se van Viste, nena, te dije Ufa, está bien Pero me lo vas a presentar primero, ¿no? Sí, claro Quédate tranquila Dale, vamos Caminá Qué suerte, si fueran ¿Viste? No le dije nada a Carola Ahora No me voy Sale bien, ven Me lo vas a pagar Mi cama era enorme Cabían diez como yo Y sabés que también Mi casa también era enorme Y había paredes muy, muy, muy altas Y cubiertas con papel de oro Y el picaporte Era de plata con piedras preciosas En el lugar No hay ni oro Ni piedras preciosas Pero están los chicos Que son mucho más que eso ¿Qué te pasa? Nada Me entró una basurita También está Carola Que es mi mejor amiga de todo el mundo José Que espera una mamá Es re dulce Estás triste Y sí Al final Los extraño a todos Amale Va Coco Que es re reunión Pero no se achica con nadie Está el nago de Julián Lucas Que a veces Nos grita un poco Pero siempre nos defiende Está el hincha de Mateo También Quiero volver al lugar Y pienso que no voy a poder volver nunca más Se te va a ser Quedate tranquilo que no tenés nada, ¿eh? Entonces nos van a operar ¿A operar? A ver, déjame ver estas manchitas ¿Esto es grave? ¿Cómo se cura eso? Con agua y jabón ¿No ves que te hicieron una broma, chambón? Seguro que te lo pintaron cuando estaba roncando, nena Entonces nos van a operar No, anda a lavar Te quiero operar Gracias, León Chao Cuando agarre el gemiso de esto Le voy a pegar una trompada ¿Qué le hiciste? No sé Eh, León ¿Vos sos mi amigo? Y claro que soy tu amigo Que me... Ah, ya te veo venir No, no Yo todavía estoy eligiendo el regalo de tu cumpleaños, ¿eh? No me olvidé Ya sé Ya sé lo que quiero para mi cumpleaños Uy, Dios A ver, ¿con qué te descolgás? María Julia sabe cosas de mí Y no me las quiere decir Ajá ¿Y cuáles son esas cosas que querés saber? Bueno Quiero saber Algo de mi familia No sé quién es mi papá No sé quién es mi mamá Lo único que me acuerdo Es del orfanato Mirá Vos le preguntás Después me decís a mí Y listo Es un regalo fácil Dale ¿Sí? Si no hubiese sido por vos Se llevaban a Lucas Gracias por lo que hiciste No lo hice por Lucas Lo hice por vos, ¿sabés? No importa por qué no hiciste Igual gracias Nene, no tenés nada que hacer acá ¡Andate! Eh, claramente Porque yo no te vine a ver a vos No, yo te contigo ¡Déjame! ¡Pero, calmate! ¡No le hagas caso! ¡Son dos tarados! ¡Son dos tarados! ¡Que si vayan! ¡No lo quiero ver! Pero más tan insultos Pero, Barbie No puedo creer que sigas actuando así Bueno, yo me voy Yo sé más Chao, cari Chao, Coco Y volvé cuando quieras Siempre vas a ser bien recibido Por lo visto Vos no pensás cambiar de actitud Te cuento que así No se puede convivir No en esta casa Lo mismo digo yo No me pienso quedar cerca De estos mugrosos Ya mismo me vuelvo a Suiza Me voy a hacer mis valijas ¿Lo vas a mandar a Suiza? No Precisamente a Suiza No Es una desubicada esta piba Te digo, me voy a matar Me arruinó toda la ropa Que yo traje de Ibiza Me la arruinó Está toda ahí tirada Sí, sí, sí Mucho bla, 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 bla No hablas vos ¿Eh? Pero, ¿por qué me decís así, mi amor? La quiero matar Es una desubicada Pero ella sería acá adentro Ah, bueno, no Pero yo te dije ¿Por qué no la puedo despedir? Igual no hablemos de ella Basta, mi amor Hablemos de nosotros Dejame que te diga Que sos La chica más especial Que conocí en mi vida Que sos diferente a todas Que sos la que más quiero ¿En serio? Sí Entonces probalo ¿Cómo? Decime, yo lo que quieras Cásate conmigo ¿Eh? No, no No, Laurita, no Así no No A ver, corta Ya Pones una manito acá La otra acá Y caminas así Un pasito, un pasito Y das un girito ¿Entendimos? Dale, vete Ay, no ¿Qué estás haciendo acá? Ella, Josefina Mi amiga No te enojes Sí, ya sé quién es Que se vaya ya mismo No Estábamos jugando a los modelos ¿Pero qué le hiciste la boca? ¿Por qué no pusiste ese vestido? Para tu información Es una charla de chicas Enano, no te metas Me meto todo lo que quiero Porque Laura Es mi amiga No seas malo Dejala ¿Por qué no jugamos los tres juntos? Andate No, no me voy, mira Ah, no te vas, eh Vení conmigo Vamos 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 No, no Entra Vamos Hola, Diego Soy yo, Lucas Hola, Lucas Hace mucho tiempo que no venís al club Sí, ya sé Pero hoy fui Y no los encontré ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cambiamos el horario de las prácticas Ah, bueno Fue eso Dale Mandame los otros horarios Así voy Tengo unas ganas de jugar Meter unos goles de chilena, cabecita, eh Mirá, Lucas Como vos dejaste de venir Y no avisaste nada Sí, ya sé que Pero tuve un montón de problemas ¿Pasa algo? Te pusimos un reemplazo ¿Qué? Te sacamos del equipo Lo siento, Lucas El fútbol es así Querida Laura Sé que te hice mucho mal cuando te mentía Estaba equivocado Pero lo hice porque te quería cuidar Desde que te vi por primera vez te quise como la hija que nunca tuve Te quiero seguir cuidando, pero así no lo puedo hacer más Me voy del hogar para siempre Ojalá estés bien Rodeada de chicos que era lo que vos querías Te quiero mucho Pedro Yo también te quiero, Pedro No te vayas No me dejes solita O sea Que no estaba enfermo No Era una broma No sé de qué te reís Le voy Ya mismo voy a tomar medidas Pero no, María Julia Por favor Fue una broma Sin consecuencia No le de tanta importancia ¿Te parece? Por supuesto Porque si no cuando realmente pase algo serio No vas a saber qué hacer Bueno, si a lo mejor tenés razón Lo voy a pensar Bien Ché, decime ¿Te llegaron los datos de los chicos? Sí Sí, los tengo acá Me gustaría saber todo sobre la familia de Mateo ¿Por qué? Qué sé yo ¿Viste cómo es este chico? Hasta que es tan comprador Bueno, es un interés personal Los padres viven A ver, no sé No sé Sé que lo crió el abuelo Ajá Pero como era tan viejito Cuando Mateo cumplió un año Lo pusieron en un orfanato Pobrecito Ajá ¿Y ¿Sabés dónde vive ese abuelo? No me fijé A ver Ya está todo listo El resto de mi equipaje está en el cuarto No hacía falta que guardaras tantas cosas No pienso dejar nada No, no Te lo digo porque el viaje que vas a hacer No es tan lejos ¿Cómo que no? ¿Sabés? Pensé mucho que hacer Hasta que finalmente hablé con tu padre Y llegamos a un acuerdo ¿Qué acuerdo? Me vas a mandar a un convento, ¿no? No Pero los dos coincidimos En que tenías que vivir experiencias Diferentes de las que viviste hasta hoy Demasiados mimos y caprichos Es hora de madurar, Barbie Así que Me dio el visto bueno para lo que voy a hacer Yo sé Me vas a meter pupila en un colegio No Te equivocás otra vez Te vas a mudar muy cerquita de acá Más precisamente A Arboleda 301 El hogar de chicos huérfanos ¿Qué? ¿A Lucas le sacaron del equipo de fútbol? No ¿Por qué? No sé Dicen que faltó mucho y pusieron a otro Pobre ¿Y cómo está él? Por Dios Ya sé, se me ocurrió una idea ¡Uf! ¡Pero León! Mateo El regalo que te debía Yo no te pedí esto ¿Qué haces? ¿No lo vas a abrir? ¿Qué te pedí? ¿Dónde está mi abuelo? El casamiento Para mí es una alergia El casamiento Me da urticaria Bueno, no te casés No, porque yo quiero la herencia Yo sueño con la herencia La amo, la idolatro Estoy en una encrucijada No Necesito una señal Disculpame, ¿vos sos Álvaro? ¿Qué tal las prácticas? Bien Bueno, me alegro Sigan así Buenos días Buenos días Soy la representante legal Del Club Defensores de Palermo ¿Nuestros competidores? Exactamente En el club andaron preguntando por vos Ah, sí ¿Quién? La representante de los Defensores de Palermo Te querían en el equipo Buenísimo ¡Hola, te extrañé! No sé, te tengo que contar algo re importante Va A todos Vamos No, yo también te quiero contar algo ¿Algo malo? Sí Ves otra chica ¿Qué? Bueno, ya llegué ¿Empezamos? ¿Quién sos, pibe? Eso ¿Quién te conoce? Queremos ir al hogar de la calle Rulea 301 Bueno, salió de frente y déjame ir hasta abajo Úrsula Volvimos al hogar Sí, pero no por mucho tiempo Acá solo puede haber una tali y esa soy yo Brujita Brujita Soy yo En mi mundo Estoy muy sola Y ya no veo la hora De poder ser como vos Y al fin conocí A mi amiga invisible Que me hizo entender Lo que parece increíble Quería aprender Quería jugar Lo que esperábamos No suelo No suelo No suelo No suelo No suelo No suelo Gracias.